¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día, saludos a todos ya listos para empezar con la grabación, esperamos que lo disfruten, que lo gocen, nosotros estamos emocionados, contentos, trabajando para que este proyecto realmente sea un hit. Para ustedes un saludo especial y estamos con esta maturista impresionante, trabajo que ya revisa, quiero recomendarla al 100% porque miren lo que hizo conmigo. Ya está. Genial. Vamos a conocerle a nuestra actriz que es Lourdes Pintado. ¿Cómo está Lourdes? ¿Qué gusto tenés con nosotros? Bueno, yo ahorita en el rincón de los milagros, esperando porque Alvita, ¿verdad? Una transformación inmensa aquí en este... O sea, a veces ya me toco, ya no sé si... Muy mejor lo dijo él. Pero muy, muy contenta. Vamos a ver lo mejor con Diego Armando. Escenas candentes que nos van a ver en el video. Muy importante. Genial. De hecho, vamos a conocerle también a nuestra maquillista, nada más y nada menos que Alvita Papiola. ¿Cómo está, Alvita? ¿Qué gusto tenerle con nosotros? Mi querida Jorge, ¿cómo está todo nuestro público? Qué honor trabajar con grandes talentos de pantalla, de la radio. Para mí ha sido un honor trabajar con una producción tan grande como es la producción del nuevo video de Frank Ríos. Así que, emocionadísima. Trabajamos con Jorge, también con una empresa que se llama Make Up a Domicilio. Y estamos haciendo esto al día de hoy. Así que muy gustosa. Gracias por invitarme. Listo. No se pierdan detalles del video. Todos en tres cámaras pasadas a través de las páginas de YouTube. Si no estás siguiendo, solo en la televisión. Viste a buscar como Emotion Feels. Muchas gracias. Contento, vengas. Cásate con mi hilo, mirei. Cásate con mi hilo, mirei. Cásate con mi hilo, mirei. No se pade. Cásate con mi hilo, mirei. Voy a hacer otra camiseta, rápidito. Tres, dos, grabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, grabando! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabando! ¡No! Ok, tres ¿Qué te haces conmigo? Acerques, apegues, apegues Agárrele las manos y párale Te amo Te hace la vuelta ¡Listo! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Ey, no más! ¡Corre, corre! ¡Está enviciado! ¡Mis ojos! ¿Qué pasó con sus ojos? Háblale ahí, tras cámaras ¡Ay, no saben lo difícil que es! ¿Cuántos limones gastamos? No, Matías No, lo que pasa es que soy resistible ¿Cómo va a ser? ¡Oh, my God! Es la primera vez que me piden matrimonio Y no saben cómo me hicieron Y le pedimos matrimonio Y... Aunque sea fake La repetimos tres veces Utilizamos tres limones Dos troncas No, lo que pasa es que yo me pongo Súper sensible Porque nunca antes Nunca me han pedido matrimonio ¿De verdad está llorando? No, es la primera vez Ahí usted va llegando, Diego ¿Ah, oye, Diego? Usted va llegando ¿Se acuerda de que está en la tele? Ya, 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 ya Estaba acostado ahí Mirando acá la tele Usted llega No, la tele Más no estaba viendo el teléfono Ok, ¿dónde teléfono? El teléfono, está en el teléfono Dele vuelo el teléfono Ok Así de espaldas Ajá Usted llega Tres, dos, grabando Entra, Diego Entra, entran dentro No, no puedo así Yo le puso godias Entonces, cojo se viene como un gallo a poner el huevo no más viene como un gallo a poner la gallina solo de lado eso eso estaba muy difícil pero si no me dijeron aplausos que le acarice a Lulú que le acarice a Lulú no que lo desarme viene por frente de mi y se acuesta al lado me siento y ahí le veo eso y me acuesto entra Diego entra viene 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 no van a romper las manos no 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 cuando leí el guion supuestamente tenía que ir sobre ella lo que pasa es que no pude controlar mi información eso la aplaste no tiene que hacer un smash de Lulú un smash de Lulú un smash de Lulú así bien aplastable no la cosa es que no soy tan pesado eso no eso es lo bueno así listo bien ya quedó ¿Dale amor, cómo estás ? ¡Dale ti! ¡Que vienes que comparto! ¡Que vienes que me dije que te m structuré! ¡Mucho! ¡Come los mozos ! ¡Den la vuelta, den la vuelta! ¡Acircamos al televisor! ¡Oh no sé si...! ¿Vas? ¡Mita! ¡Den la vuelta! ¡Pere, espíritu! ¡Eso fue muy serio! ¡Den la vuelta, vamos! ¡Está genial! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho gusto! ¡Apost que no puedo! ¡Está durando! Por eso te digo que voy a hacer eso, voy a estar comiendo así la fresa y después me da la vuelta o algo así Y ahí me muevo así, después de limpio la carita que está bien guapo ese hermano, oye Papasotes ¡Ay, ganó! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Estás grabando? Yo voy a ver ahorita también la estrada Ella no quiere novio, solo tiene fiesta, manos arriba si tú eres soltera Ella no quiere novio, solo quiere fiesta, manos arriba si tú eres soltera Ella no quiere novio, ella no quiere fiesta ¡Eh, eh, eh! Ella no quiere novio, solo quiere fiesta Yo no quiero novio, solo quiero fiesta ¡Ay, jeje! Yo no quiero novio, solo quiero fiesta Yo no quiero novio, solo quiero fiesta Yo no quiero novio, solo quiero fiesta Yo no quiero fiesta A mí me encanta la canción de Regresa Amor Es a very good song, and I love it. And I can hear it right now He's gonna dance, by bailar ¡Suscríbete al canal! Hola, aquí este Lourdes Pintado, muy agradecida y bendecida también a la vez por la oportunidad que nos dieron el grupo de Motion Films, junto a este gran artista peruano, Frank Ríos, le mandamos un besote, estoy todavía con los ojos rojos de tanta lloradera, pero muy emocionada por una experiencia más, Dios los bendiga siempre, millón y besotes a todos los hermanos peruanos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Germando e indudablemente una de las mejores experiencias, queremos compartirlo con ustedes a través de este video, saludos para Frank Ríos, que te enviamos un abrazo especial y esperamos que pronto estés por acá, felicidades. ¡Belote! Llegó la parte final de este video, el desenlace lo veremos todo a través del videoclip. ¡Nos vemos!